Recapitulando, ya tenemos nuestra salsa macha, es hecha a base de nuez silvestre, también tenemos nuestra ensaladita o encurtido por así decirlo, de este pepino persa, también de parras y pues ya tenemos nuestro chamorrito que lo hicimos con esta cerveza local, 4 elementos y al final tenemos nuestro taquito ya para que lo puedan disfrutar con papá, que lo puedan disfrutar en casa y obviamente maridado con este excelente vino, Rivera González Tinto 2016 y creo que es el momento ideal para poder abrir ahora sí lo que serían nuestros dulcecitos de manzana. Espero que hayan disfrutado esta receta tanto como yo y muchísimas gracias, festejen a papá y disfrútenlo en familia.